Qué bueno que este joven ha aprovechado la juventud para llevar un mensaje de Dios y hacer que brille en él. Está con nosotros, Lois, el indetenible. Estoy puesto a palo mío, aunque tú digas que no, la gracia que yo tengo me la puso papá Dios. Estoy puesto a palo mío, aunque tú digas que no, aunque tú digas que no, este es mi sueño por el que lucho. Tranquilo, quieto, trabajando para el arquitecto, el dueño de mi talento, le doy todo agradecimiento, no me arrepiento. Estoy pasado de flow, de bendición, importa lo que piensa el mundo, sino lo que piensa Dios. No hay comparación, Dios te ofrece lo mejor, sé quién soy, mi misión, predicar la salvación, no aguanto presión. Ponme atención, antes no era nadie, mira ahora, quién soy, un ministro, un portavoz. Alguien que está dispuesto a meterse a un callejón, llevo un mensaje de Dios a cada nación. No tengo miedo, no, no caigo en tentación, ¿sabes por qué? Porque me santifiqué, me purifiqué con la sangre del rey, a que tú quieras no me va a ver caer. Estoy puesto a palo mío, aunque tú digas que no, estoy puesto a palo mío, aunque tú digas que no, la gracia que yo tengo me la puso papá Dios. Estoy puesto a palo mío, aunque tú digas que no, este es mi sueño por el que lucho. El alma perezosa, todo lo desea, más nada alcanza, solo lo que persevera, que todo lo alcanza, que no se cansa. Y así que HBC7 se levanta, Dios le tolgo toda mi confianza, que hay que cambiar mi llanto en alabanza. Tengo mi propia alianza y no es un partido político, declarando a República Dominicana para Cristo. El pueblo en ayuno y oración, Satanás en bromón, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Así que todo el mundo con la mano, adorando al soberano. Hey, aquí todos somos hermanos, si ustedes no es de este clan, entonces por usted oramos. Hey, así que todo el mundo con la mano, adorando al soberano. Hey, aquí todos somos hermanos, si ustedes no es de este clan, entonces por usted oramos. Estoy puesto a palo mío, aunque tú digas que no. Estoy puesto a palo mío, aunque tú digas que no. Estoy puesto a palo mío, aunque tú digas que no. La gracia que yo tengo me la puso papá Dios. Estoy puesto a palo mío, aunque tú digas que no. Estoy puesto a palo mío, aunque tú digas que no. Estoy puesto a palo mío, aunque tú digas que no. No se trata de quien más canta ni quien más venda Se trata de buscar el reino de Dios y su justicia Lo y el indetenible Flow Produción En la habitación del tiempo Desde Chalay Records Estoy puesto para lo mío Bote pa' Dios Lo y el indetenible está con nosotros Bienvenido el alma y la voz del pueblo Un placer, un placer Dios bendiga más este programa cada día más Me siento contento de estar en este programa De visitar este programa Y lo importante es dándole la gloria a Dios siempre Amén, amén Eso es lo importante que llegue un mensaje de amor Y un mensaje de vida a través de la televisión Y sobre todo a través de tus canciones Tengo una curiosidad Los jóvenes están deslizando Se les gusta Están viviendo la música urbana Pero la música secular La música está para el mundo ¿Por qué tú decides hacer música para Dios? Porque la juventud lo necesita Necesita una diferencia Necesita un cambio Y esa diferencia puede haber en el joven Cuando acepta a Jesucristo Como ellos lo hacen Nosotros también lo hacemos Rapeamos igual que ellos Tenemos el mismo flow que ellos La diferencia que tenemos a Dios en nuestro corazón Que tienen una misión Y la misión es predicarle a ellos Amén ¿Desde qué edad tú decidiste Cantarle a Dios O dedicarte a la religión A vivir la plenitud de Dios El cristianismo? Bueno, para honra y gloria de Dios Mis padres son cristianos Me intruyeron desde pequeño En el camino Tú sabes que el hijo que se intruye en el camino Aun cuando sea mayor Siempre va a estar ahí Y gracias a mis padres He estado siempre firme Para honra y gloria de Dios Los amigos te han respaldado Han dicho Lois, cuentan con nosotros Sí, sí Qué bueno Gracias a Dios Siempre están ahí Apoyando el talento de Dios Pues nada Que siga tu música entonces Y que siga la alabanza de Dios En el alma y la voz del pueblo Te doy gracias por todo lo que me has dado Que me ha enseñado a amar Si yo soy tan pequeño Dime cómo tú me viste Si estaba trancado Metido en un escondite Quédate a mi lado Por favor, no te quites Porque si te va mi vida Le vas a hacer suyo Tú estuviste ahí Desentí en el aposento Porque había una paz Que quitaba mi tormento Por la medicina Que el doctor no me dijo Ahora me doy cuenta Que tú cuidas a tus hijos Esa enfermedad me atormentó Para matarme Pero tú apareciste En verdad para sanarme Y aunque te dijeron Que no había solución Tú fuiste mi salvación Mi cielo y mi protección Y aunque te dijeron Que no había solución Tú fuiste mi salvación Mi cielo y mi protección Por eso te amo, mi Dios El motivo de esta canción Porque te doy gracias, mi Señor Por hacerlo en mi vida Lo que nadie hizo en mí Te doy gracias, mi Señor Eres tú Que en mi vida le pusiste el color Gracias por todo lo que tú me has dado Gracias por tú estar a mi lado Y es que contigo me siento confiado Señor, tú eres lo que yo he anhelado Te amo, solo quiero estar a tu lado Porque contigo me siento confiado Y de corazón, yo te lo agradezco Me diste cosas que ni siquiera la merezco Y te doy gracias, mi Señor Por hacer con mi vida lo que nadie hizo en mí Te doy gracias, mi Señor Señor, eres tú Eres todo lo que yo he anhelado Y de ti nunca me apartaré Y de ti nunca me apartaré Gracias por todo lo que tú me has dado Gracias por todo lo que tú me has dado El indetenible En colaboración con Oscar La entonación De ti nunca me atreverá Sí, mi Señor Ay, mi Señor El indetenible Por ti, no, no, no De ti nunca me atreverá En colaboración con Oscar Y de ti nunca me atreverá Y de ti nunca me atreverá Y de ti nunca me atreverá ¡Suscríbete al canal!